Otra vez estamos en el parque del entrego y estoy el puente que entre otras cosas cruzó para cortejar Leopoldo Alas Clarín cuando venía en el tren de la CB que paraba por allí. Pero les voy a enseñaros un tipo de pez autóctono del entrego, como veis ahí, es un banco de peces. No sé si será autóctono o lo habrá en más sitios, no sé tampoco cómo se pescará. Se pescarán con plumas, con gusanos, con arpón o con dinamita. Lo que sí tengo claro es que suelen nacer siempre con muy poca vergüenza y crecen también con muy poca educación. Porque no me diréis qué tinta un banco del parque tirado en el río, pero bueno, son cosas que no ocurren.